Música Mire usted el fútbol que usted seguramente lo ve o es aficionado y lo ve todos los domingos o entre semana pues este es el deporte más popular cuando menos en México cada temporada millones de pesos fluyen alrededor de esta actividad a través de patrocinios, derechos de transmisión y el pago a jugadores el fútbol sin duda es una industria poderosa que arroja números interesantísimos para conocerlos vamos a hablar con Jorge Vadillo él es el encargado de operaciones de Carrot estrategia deportiva y director de fusión Mercadotecnia y Deportes bienvenido Jorge platícanos ¿qué tan grande es la industria del fútbol en México? bueno pues de antemano José Manuel te agradezco muchísimo la invitación a este foro y bueno pues en realidad es muy cierto el fútbol mexicano como genera el fútbol a nivel mundial pues es una industria que genera muchísimo dinero en diferentes vías obviamente en cuanto a lo que son ingresos es una industria que por supuesto también le sirve de sustento a mucha gente que genera fuentes de empleo y bueno pues en México no es la excepción México la verdad de pese a que cuenta con una liga tal vez no en cuanto al nivel deportivo rankeada entre las mejores del mundo hay que ver la parte del negocio que en sí es bastante bastante generoso seguramente en la parte del negocio sí está rankeada a nivel mundial es un producto muy noble el fútbol mexicano muy muy noble y la verdad está a la par la verdad de cualquier otra liga muy prestigiada inclusive del continente europeo ¿cuánto vale un jugador? porque vemos las grandes cifras estratosféricas a lo mejor de transferencia incluso cuando hay préstamo creo que no hay dinero ahí se da en préstamo al jugador y el equipo que recibe bueno se ocupa digamos de la manutención del jugador así es pero ¿cómo tazan a un jugador? evidentemente pues con grandes jugadores de la detalla internacional bueno pues las cifras crecen muchísimo pero un jugador regular de una liga mexicana de la liga mexicana ¿cuánto vale? ¿cómo se taza? pues mira puede ser a partir del medio millón de dólares hay casos por ejemplo que en el último régimen de transferencias se dieron los jugadores mexicanos mejor valuados fueron Elías Hernández que va a Pachuca y el caso de Paul Aguilar que llega a América cada uno de esos jugadores fue tazado en 3 millones de dólares esto lo hago anuales anuales esto lo hago en una bueno me permito hacer una comparación porque si volteamos ahora a la parte de los jugadores extranjeros el caso de Cristian Benítez que también fue contratado por América fue la contratación más cara fue 9.5 millones de dólares un jugador que no cambia de equipo como Humberto Suazo de Monterrey actualmente está tazado en cerca de 12 millones de dólares entonces bueno ¿qué es lo que influye o cómo se realiza el cálculo? en primer lugar bueno ya el jugador viene con un valor desde su equipo de origen o desde su equipo de procedencia ¿cómo se hace esto? bueno evidentemente también una proyección de lo que puede llegar a implicar en cuanto a lo que es los contratos publicitarios los contratos de patrocinios las ventas de camisetas toda esa situación entre el jugador, el equipo, el jugador y la marca pues Jorge te agradezco muchísimo es un tema interesantísimo usted lo sabe se platica y la verdad es que se habla mucho al aire cuando en realidad los números son diferentes si son números grandes son importantes sin duda pero la verdad es que ese dinero se reparte la industria del fútbol genera o alimenta muchísimas familias alrededor sí, eso es una realidad indudable mucho se puede decir al respecto sobre las cantidades en algún momento que pueden ser exorbitantes que realmente hay jugadores que cobran demasiado que a veces un profesionista bien calificado en cualquier otra área ni siquiera bueno obtiene la mitad de lo que un futbolista profesional gana pero bueno son de las bondades que ofrece esa industria ¿no? y como tal está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda si un jugador está atasado en 10 en 15 en 20 o en 30 millones de dólares y hay otro hay otra persona que esté dispuesta a pagarlos bueno pues simple y sencillamente en la medida de ese tipo de negociaciones de ese estira y de afloja pues es que se seguirá haciendo bueno o se seguirá incrementando todo el valor que se ve en la industria del fútbol vaya Jorge pues muchísimas gracias por acompañarlo le recomiendo mire Jorge tiene un libro Jorge Alberto Vadillo Nieto el libro se llama Mercadotecnia y el Deporte ahora mire le recomiendo esta lectura porque va a entender mucho lo que es el deporte mexicano y los deportes en el mundial y cómo se gana dinero porque hay gente que sin duda vive el deporte gracias Jorge encantado José Manuel un gusto gracias si usted no se vaya continuamos aquí en Mundo Ejecutivo TV la visión de los negocios